Es siempre difícil transmitir lo que uno sabe. Yo tenía una idea de como tenía que ser, o como yo creía que debía ser el libro del Gen a la Proteína, que es lo que yo trabajo, pero bueno, esa idea es interpretada de distintas maneras por las autoras, fue interpretada de distintas maneras por las autoras, en algunos casos la interpretaron como a mí me parecía que iba a ser la mejor manera de contar esa historia, porque en definitiva se trataba de contar una historia, y en algunos casos no, y se los dije, y me dijeron bueno, pero a nosotros nos gusta así, lo cual estuvo muy bien, porque el libro es de ellas, las autoras son ellas, yo estaba participando, ayudándolas un poco. Por otra parte, al ellas no saber mucho sobre ese tema, siempre cuando lo descubren por primera vez, lo descubren de una manera que no es la manera en la cual yo lo hubiese descubierto, o no es la manera en la cual yo lo descubrí. Entonces, eso generó que yo tenga que aprender mucho, porque ellas lo focalizaron, tuve una cuestión histórica desde Mendel hasta ahora, con un montón de nombres propios, de en qué momento, de cuál era el contexto social, grande, en el momento en el cual se descubrió tal o cual cosa. Entonces, a mí también me devolvió mucho. Y me parecía que ellas también, porque ahora saben mucho más de lo que sabían antes. Siempre muy agradecidas, pero yo siempre les dije que el libro era de ellas, y lo supieron escuchar, porque muchas cosas, como te decía, no me dieron bolilla. Y está perfecto que así haya sido. Yo lo que intenté, como especialista en ese tópico en particular, es que no digan nada fuera de lugar, nada más. Después ellas quisieron decir cosas que para mí no eran lo más importante o lo que fuera, pero era la decisión de ellas. Y las críticas fueron siempre bien recibidas, y de los dos lados, digamos, porque cuando ellas decidieron activa o pasivamente no escuchar mi sugerencia, yo dije, genial. Que así sea entonces. Bueno, cuando empezaron era una ensalada de conceptos, y cuando terminaron, es un concepto repetido muchas veces de distintas maneras y a largo del tiempo. No se puede decir muchas cosas distintas en un libro de ciencia. Hay que decir una y ir acompañándola. Y ahora es más eso que un embrollo de ideas que van y bien y se repiten. Pero bueno, había que empezar. Fue todo el tiempo un momento de conflicto grande. Al comienzo, lógicamente, ellas lo que intentaban hacer era escribir lo que ellas estaban aprendiendo. Y eso no era lo importante. Ellas tenían que aprender esas cosas. Ahora, tenían que decidir también qué querían escribir. Uno cuando aprende algo le parece que es muy importante, entonces lo quiere escribir. Pero tal vez no... El libro no requería que escriban eso que habían aprendido. Está bien que ellas lo hayan aprendido. Entonces les facilita escribir otra cosa que sí era importante para el concepto del libro. No escribir todo lo que uno sabe. Eso fue pasando mucho. Estaban muy pasadas de páginas. Y después resumir es muy complicado, pero lo fueron haciendo. La formación docente de ellas les aporta mucho. Porque aprendieron mucho. Y escribir es muy difícil. A la formación docente del que lo lee, espero que le aporte. No sé. Creo que sí. Le va a aportar una... Le va a aportar... Por un lado le va a aportar datos crudos, técnicos, científicos. De cómo fueron... De cómo son las cosas. O de cómo se cree que son las cosas en realidad. Y sumado a eso, cómo fueron siendo descubiertas las cosas a lo largo del tiempo. También es interesante ponerse en el lugar de aquel que lo descubrió. Y decir cómo es que no sabía que el que estaba al lado estaba investigando lo mismo. Y porque lo único que podía hacer era mandar una carta. Y tal vez no sabían que existía. No existía el mail, no existía internet. Entonces eso cuando uno no lee, tal vez hace que se enganche. Si no, si fuesen sólo datos crudos y técnicos sería muy arduo de leer. Y si te enganchas, tal vez después lo puedas utilizar para tus propias clases. Y a la sociedad, bueno, la suma de todo eso. Mejores docentes, mejores alumnos. Lo que se sabe cambia todo el tiempo. Entonces, si lo que se sabe cambia todo el tiempo, ¿cómo puede ser que la manera de explicarlo sea siempre al día? Hay que estar al día. No queda más remedio. Aunque estés explicando Mendel, que tiene más de 100 años, tenés que estar al día. Porque si estás al día, lo vas a poder explicar de otra manera. Si no, no harían falta los docentes, los profesores, los maestros. Se leería el libro y punto. Si vos estás seguro, o sabés más sobre cuál es el estado actual del conocimiento, entonces podés interpretar de distinta manera aquello que pasó. Y si lo interpretás de distinta manera, seguro que lo podés transmitir con mayor vehemencia, con mayor pasión, con mayor tranquilidad. Pero bueno, porque lo que necesitamos es mayor conexión, mayor dinamismo entre los científicos y los maestros para hablar mal y pronto. Sinceramente yo no estaba muy al tanto de qué era exactamente lo que había estudiado un profesor de secundaria o qué lo acreditaba ser profesor de secundaria. Ni cerca de conocer algo parecido. No digo que no lo haya, digo, yo no lo consigo. Me parece que no solo es positivo, sino más bien es necesario. Porque yo no solo vi a las autoras del libro que yo coordiné ni interesadas y entusiasmadas, sino a todos, los autores de todos los otros libros. Era como que tácitamente hay una barrera muy grande y allá lejos están los científicos. No es tan lejos. Y me parece que lo han mostrado. Estaban todos contentos y todos diciendo, sí, no, pudimos hablar con el que nosotros creíamos que era el Pope de Fuere. Y no, está ahí. Y te explica. Y lo entendés. Y después lo podés explicar vos. Entonces es necesario eso. Gracias. 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 Gracias.